¿Qué es el Ejecutivo de la oposición? En buena hora, hablamos de un gobierno que viene y habla de la necesidad inmediata de hacer algunas obras que no hizo durante 20 y pico de años. Lo que sí cuestionamos es, ni siquiera cuestionamos la idea de hacerlo con créditos. Bien lo dijo la Intendenta Mónica Fé, el ECA se hizo con créditos internacionales, los grandes accesos se hicieron con créditos internacionales. Ahora bien, lo que está faltando la verdad a la Intendenta es que esto que estén proponiendo tenga algo que ver con eso. ¿Por qué? Porque no están planteando ir a buscar, por ejemplo, al BIT que hoy ofrece a tasas de 4% anual, la posibilidad de créditos para realizar obras que van obteniendo mayores recursos, la otra parte de crédito, como si fuera el Procrear, por ejemplo, cuando va avanzando la obra. No, lo que está planteando la Intendenta es salir a colocar títulos de deuda en el mercado internacional con tasas de 7% anual para arriba y de esta manera no garantiza de ninguna manera, de manera alguna, ninguna de las obras que está supuestamente proponiendo. En realidad, además no es serio porque es un envío de una cantidad de obras donde los presupuestos dicen, un monto dice aprox para hacer las dos líneas de troll. Digo, esto no es serio, no hay un master plan ahí, no hay un desarrollo y un presupuesto serio que uno va con ese presupuesto ante un organismo de crédito internacional, solicita un crédito y va cumplimentando etapa por etapa la obra. No, están planteando ir a buscar una torta de dinero para ser claro, para ser gráfico, una bolsa de dinero para, en base a promesas de obra, después ver qué hacen con esa plata. La verdad que no hay ningún mecanismo en ese proyecto de endeudamiento que garantice ningún tipo de obra. Por eso le planteamos, primero discutamos sobre ese mecanismo, sobre esa búsqueda de crédito. El ECA en su momento se hizo de otra manera, buscando crédito en el organismo de crédito internacional. Busquemos, con una búsqueda rápida en internet nos encontramos con que hoy el BIT ofrece, repito, crédito mucho más ventajoso de lo que está proponiendo este gobierno en la búsqueda, ¿no es cierto?, de recursos líquidos para vaya a saber hacer qué cosa. Digo, no hay ningún mecanismo que garantice en ese proyecto, y eso se lo queremos decir bien claro a la ciudadanía, que después se van a llevar adelante esas obras. Si quieren, después discutimos sobre las obras, porque además creemos que si uno se endeuda es para hacer obras estratégicas, no para hacer pavimento, que se tiene que hacer con los recursos corrientes del municipio, con los recursos corrientes del municipio, y no se hace. O se presupuesta durante años, pregúntale a los vecinos del Burgo y de la Guardia, durante cinco años el presupuesto, hasta que se hizo parcialmente lo que le venían prometiendo. ¿Y dónde fueron esos otros recursos? ¿Por qué nosotros deberíamos creer, en base exclusivamente a Promesa, que ese endeudamiento, que va a hipotecar en dólares, en un país que tiene inflación en dólares, a diez años, cuando creemos, esperamos, soñamos que haya un gobierno de otro signo político en la ciudad de Rosario, ¿por qué creemos, por qué vamos a creerle que efectivamente van a llevar adelante esta obra? El oficialismo no avanza con el planteo que le hicimos, porque no quiere ningún mecanismo de efectivo, control, contralor, de esa obra para que realmente se hagan. En realidad necesita recursos líquidos, para distintas cosas, para saldar deuda con proveedores, deuda de corto plazo con prestadores de servicios. Bueno, ordenar un poco el desmadre en términos económicos que ha hecho, se viene un proceso electoral, esto genera todo tipo de suficacia. Ahora, de ninguna manera, de ninguna manera, el proyecto del Ejecutivo garantiza, digo esto porque si no parece que hay una oposición que se está, que quiere ponerle un freno a las obras, que no quiere a Rosario, como dijo la Intendenta Mónica Férez, que no quiere a Rosario, es el que la compromete, compromete futuras gestiones en términos económicos, a cambio no de obras, sino de promesas, ¿no es cierto? Por lo tanto, en estos términos y a los apurones además, no vamos a acompañar, no vamos a acompañar este proyecto de endeudamiento, pero además no solo esto, sino que vamos a señalarlo. Se viene una campaña política, que en todo caso el oficialismo, realmente de cara a la sociedad, le pregunta a los rosarinos si quieren endeudarse para hacer 2, 3, 10, 20 o 100 cuadras de pavimento, o si la sociedad rosarina prefiere llevar adelante obras estratégicas realmente y a través de mecanismos que no hipotequen su futuro. Hoy la verdad que es muy prematuro saber y poder decir qué sectores van a acompañar este proyecto de endeudamiento. Repito, creo que lo mejor para la ciudadanía es que se discuta en términos efectivos y reales de qué es lo que está en juego. Y lamentablemente, acá lo que se ha dado es un juego de ajedrez donde realmente no han sido puestos sobre la mesa, inclusive hasta por la misma influencia que tiene el oficialismo municipal sobre determinados grandes medios de comunicación, que hace que parezca que la discusión sea entre obras sí y obras no. Y nosotros lo que planteamos es que la discusión en todo caso es cómo se garantiza efectivamente que se hagan las obras y en segundo lugar, cómo se pretende encarar la obtención de un crédito. Repito, vamos a buscar un crédito ante organismos de crédito, obra por obra y de las estratégicas, no las cosas que hay que hacer con el presupuesto habitual. Obra por obra y con cumplimiento por etapa para que se garantice que se haga, sí, vamos a ir al mercado a colocar bonos de deuda y a hipotecar el futuro del municipio en 200 millones de dólares, repito, en un país que tiene inflación en dólares, en un mundo totalmente inestable, a 10 años cuando lo tengan que pagar otros y esos otros que lo van a pagar se van a encontrar con la que la sociedad ya no está disfrutando ninguna gran obra que haya quedado de eso, sino que ha sido utilizada para prensa y propaganda, difusión, alguna calle de pavimento y parar de contar, no cuenten con nosotros para eso. Después, la verdad que no sé qué camino seguirá eso en el Consejo, esto son momentos definitorios, pero también son momentos definitorios que pueden llevar su tiempo. Repito, nosotros estamos dispuestos a la discusión, a sentarnos, a tener una mirada racional como esta, lo hemos tenido desde el principio, pero no estamos dispuestos a que nos lleven de las narices a vender algo ante el público, prometer cosas que no se van a cumplir, es decir, poner por delante obra que finalmente no hay ningún mecanismo que garantice que se realicen. Se viene una campaña política, porque en todo caso el oficialismo, realmente de cara a la sociedad, le pregunta a los rosarinos si quieren eneudarse para hacer 2, 3, 10, 20 o 100 cuadras de pavimento, o si la sociedad rosarina prefiere llevar adelante obras estratégicas realmente y a través de mecanismos que no hipotequen su futuro. ¡Suscríbete al canal!